Ay mi gente, buenas tardes, bienvenido una vez más al canal más picante de la república dominicana y el mundo. Bueno mi gente, en el día de ayer por la noche el cantante boricua Anuel AA se encontraba en concierto en Argentina. Donde muchas personas se han preguntado que por qué Anuel AA canta canción de Karol G en su concierto que en el día de ayer lo hizo. Pero les voy a mostrar este video donde el cantante boricua Anuel AA se encontraba en concierto en Argentina. ¡Es mentira! 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 ¡ ними peância! Vas al imán ¡No te vez! ¡No estoy calcó allí! ¡Ya yo lo sé! ¡Agnunca saben tener tu mente! ¡Madre, sé! ¡Y todo Todo lo que no lo confieses quiere! ¡Es mentira! ¡É como lo que hay de ver! ¡Toma enquiladas, viene! ¡Venga a ti, aluaca! ¡Lo siento! ¡No se olvidan Periodas! Gracias.